Ya, güey. Vamos a seguir turbios porque yo te ubicaba, Lalo, güey, en otra banda. Que no sé si menciona el nombre. Que no sé si menciona el nombre porque también los invité aquí al programa. Y por ese motivo no se ha podido armar. Pues sí, los cuatro cuartos ya sabemos qué onda con ellos. Que han tenido como cuatro transformaciones de personal. Pero parece que esta es la buena. Pero sí, güey. ¿Cómo es toda la historia esa, güey? Ahí empezó tu curiosidad por tener una banda. Mira. No me quedé helado. Checa, ¿está corriendo la compu? Es que mira, realmente a mí se me hace que cuatro cuartos es una muy buena banda. O sea, siempre se me hizo que era una banda la cual está muy comercial, pues. Sí, sí me ha tocado ver los envíos. Realmente cuando estábamos juntos nos iba bastante bien. Nos iba bastante bien. Sí, pues iban a abrirle a Yatra, ¿no? Le abrimos a Yatra. Sí, sí fue. Le íbamos a abrir a Manuel Turizo, pero pues con Manuel Turizo no se pudo. Ok. Pues mira. No quiero indiscuir mucho porque pues me metería en pedos yo. Sí. Solo digamos que tuve diferencias de pensamiento y de objetivos con el manager de la banda. Entonces, entonces yo decidí abrirme, pues. O sea, realmente no fue porque yo quisiera formar una banda. No fue porque, por ese tipo de cosas. Pues realmente con ellos, bueno, con casi todos yo salí bien ahí. Pues uno de ellos es mi primo, así que pues técnicamente tenemos que salir bien, ¿no? Sí. Entonces, entonces realmente a mí se me hace que es un muy buen proyecto. Pues qué más, qué más te puedo decir. Me salí nada más por diferencias de pensamiento en esa banda. Ya después fue cuando me salió la inquietud de hacer una banda. Realmente mi papá fue el que me impulsó a hacer esta banda. Muchos saludos. Mi papá. Tu papá es el que hace los... Tu papá es músico. Sí. Sí, supe que tiene la industria aquí de los cajones, güey. Sí, mola. Sponsor, güey. Sponsor. No, están bien chingones, güey. Sí, sí. Mi papá la verdad que nos ha estado apoyando muchísimo. Es nuestro manager, de hecho. Entonces, pues, pues mil gracias si estás viendo este podcast. Guaca. Pero en sí, pues sí fueron unos pedidos que voy a encontrar. Unos pedidos que resumen. Sí, me hagan resumen. Ey, ya resumen unos pedidos. Saludos para el Jonathan Román Penado, que está en cuatro cuartos. Y si todavía sigue el Jaime Rodríguez, que es un compito de la orquesta, que hace mucho que no lo veo. Ah, el Jaime. Sí, güey. Saludos a Charly. Sí, sí, saludazos. Hay un besito. Saludos, plebes. Si están viendo este... Un brindis, güey. Todos ustedes traen bebida para eso. Están la banda ahí nomás. Muchos saludos. Mucho éxito. Ahí nos vamos a ver después. Nada, güey. Y este cambio de aires, ¿cómo te sintió? O sea, ¿qué sentiste de la diferencia de estar en cuatro cuartos? Estar cumpliendo un papel, pues, parecido. Pero ahora tú como propuesta, pues, lo tenías desde un inicio diferente. ¿Cómo fue el abordar a una nueva banda? Pues, mira, para empezar, el público es muy distinto. ¿Por qué? El público de cuatro cuartos son más chicos, pues, me explico. O sea, de que entre de 12 años a 16, 17 años. ¿Cómo sabes ese dato, güey? Porque yo lo viví, pues. Si los fans que teníamos eran de secundaria. Pues, me explico. Sí. O sea, la base de fans que teníamos en ese entonces era de secundaria, pues, entre ese rango de edad. Entonces, la música que hacíamos era para ese rango de edad, me explico. Porque ese era el rango que nos estaba dejando, eh... Que nos estaba dejando, pues, esa... ¿Que se te antojó, ¿por qué? ¿Qué? 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 Sí, si volvió a la secundaria, güey. Cuando me hacían pulir. Perdón, continúa. Ah, pues, el chiste es que aquí el rango de edad se amplió, pues. Porque realmente aquí el género es más rock, pues. Sí. O sea, allá el género era pop. Totalmente pop. O sea, era tocar canciones de reggaetón. Las canciones que hacíamos también eran de un tipo reggaetón. Eran de un tipo balada pop. Entonces, es otro estilo. Y también es otro ambiente, pues. O sea, con la gente con la que nos rodeábamos y todo el tipo de... El cotorreo y todo eso era muy distinto, muy diferente. Se pudiera decir que era un poquito más calmado, por decirlo así. El cotorreo allá, pues. Y realmente... Yo me siento más a gusto en la banda en la que estoy ahorita. Porque a mí me gusta más el rock, siendo sincero. En las entrevistas que teníamos allá, a mí me presentaban como el rockero, pues. ¿Por qué? Porque realmente todos ellos escuchan de que más electro, más pop, más así. Y yo era el que escuchaba metal, cosas así. Y aquí eres el fresón, ¿no? Ajá. Eso es el fresón. Entonces... Qué extraño, porque pues, o sea, yo sé que tocas varios instrumentos, pero te especializaste en el piano, en el de Zoom, güey. O sea, así es. Y tú sabes, ¿por qué la fachada de rockero, güey? O sea... Porque... Si tú tienes como que esta... Sabes, este conocimiento más amplio acerca de la teoría musical. Pues es que realmente el... Pues el rock se puede tocar en cualquier instrumento. Sí, güey. Pues se llaman los unplugs que se hacen de todas las bandas. Y en cuatro cuartos yo tocaba el bajo. Aquí también toco el bajo. Según. Pero pues... No, 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 está bien, tú. El 10 es que... Es que... Como me agarró un de bajista ya... Pues la verdad es que no es tan tan... De bajada. No es tan sencillo. Bueno, bueno. Me agarró, te va a meter la letra. Normalmente yo soy... Normalmente soy yo el que sale con los comentarios así, en acción, güey. Ah, ¿por qué tú? Sí, güey. Lo escuché aquí en la investigación. El Axel Macizo. No, 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 no. No, 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 no. Así, ¿a quién le vamos a hacer? Este es freestyle. No, ya está bien. Sí, güey. Te agarraron de bajista, pues. Sí, me agarraron de bajista. Nueva bajada. Y... Y pues dije, pues, vamos a colocar aquí también de bajista. La verdad es que es más fácil moverse en el instrumento y hacer más show siendo bajista que siendo tecladista, pues. Porque en el teclado estás amarrado, pues. A la base, pues. O sea, yo me acuerdo que una vez lo intenté voltear, güey, el teclado, y no salió bien. No mames. Y trataste de hacer eso. Qué mono. ¿Y qué le pasó al teclado? No, güey, pues no pude, güey. ¿Y? Pues no pude, güey. O sea, querías tocarlo como los cintes. O sea, por lo menos no hubo una consecuencia. No, querías tocarlo cada vez. No, pues nada más, o sea. Lo trataste. Ay, no puedo. Yo sigo tocando. No, güey. O sea, lo alcé, güey. Quise darle vuelta, güey. Luego ya vi que los cables no se iban a poder, güey. Y lo agarré, güey. Y empecé a tocar así, güey. Ok, ok, ok. Como guitarra, ¿verdad? Como guitarra, pues. Pero lo puse ahí otra vez en chinga. Pues sobró dos segundos, güey. Sí, güey. Lo que sí me gustaba era hacer un chingo de desmadre con el bajo, güey. Eso sí me gustaba hacer, güey. Sí, güey. Hasta saltas y tú el pedo, güey. Así, no sabes, triple mortal. Hasta saltas. Es otra persona en los ensayos que en los shows. Güey, ya lo viste, güey. De repente saltas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no, no. En el show del Álvaro, güey. Saltas. Brinqué como tres metros de la vez. Sí, un poquito de gato. Sí, güey. Como Cristiano Ronaldo. Se les ha hecho pa' cabras cuando se sube al escenario. Sí, en los ensayos es tranquilón, así, pero nomás. Es que sí, tiene que ser algo que se va a salir.